Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Vacaciones en Familia. En esta ocasión nos encontramos en Acapulco, en Playa Puerto Marqués. Entonces, por favor, por favor, no duden en suscribirse, denle click abajo y denle click a la campanita. ¡Y comenzamos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Vacaciones en Familia. El día de hoy nos encontramos en Acapulco, en la playa Puerto Marqués. Como ven, venimos a grabarles. Yo hace muchos años que no venía, pero muchísimos que no les quiero ni decir cuántos porque se van a asustar. Y la verdad es que, pues ya no me acordaba casi, según esto es como también para los niños chiquitos. Pero yo sí veo picadón el mar. Entonces, bueno, les voy a platicar en dónde estuvimos. Los precios para que ya se vengan preparados. Mire, estamos justo, justo entrando a Playa Mahawa hasta la derecha, que casi no hay gente, o hay muchísimo menos gente. Bueno, les quería enseñar, hoy es viernes, viernes de temporada baja. Y realmente está llenísimo, hay muchísima gente. Pero pues está padre, porque quiere decir que ya se está recuperando la economía, ¿no? Pueden tomar una banana, que cuesta 100 pesos por persona, una lancha. La lancha es hasta 12 personas o hasta 20 personas. Entonces, pues está muy a gusto, puedes estar aquí. Nosotros estamos aquí en un lugar que se llama Cuatro Reinas. Vamos a ver qué tal comimos, les voy a poner los precios, los costos y todo lo que hay. Te puedes freer tu hielera, sin problema alguno, te traes tu hielera, tus refresquitos. Y pues vienes a pasar un día muy, muy a gusto aquí. En nada más ni nada menos que Acapulco. Pues miren, no veo el mar tan tranquilo como se dice aquí en Puerto Marqueses. Les recomiendo, si tienen niños realmente pequeños, vayan a Playa Majagua. Acá arriba les dejo el video para que conozcan, que también está muy, muy lindo. Pero digo, también para conocer otra cosa en Puerto Marques, o si hace mucho que no vienes a Puerto Marques, también te recomiendo que vengas, es una muy buena opción. Está el mar aquí, luego, luego, hay lanchas, hay banana. Entonces voy a checar precios, voy a ir investigando y en un ratito se los pongo aquí, ¿vale? Y algo hermoso que puedes encontrar aquí debajo del agua son mantarrayas. Justo están aquí en la orilla. Vean qué bonitas y son parte de la fauna del lugar. Está, pues está lleno realmente, digo, podría estar peor, ¿verdad? Nos quedamos en una, en un restaurante que se llama Cuatro Reinas Club. Les voy a enseñar los precios, nos atendieron muy bien eso sí. La atención fue fenomenal. Y la verdad es que tenía años de no venir, años. Este, yo recuerdo que venía de niña, porque nos traían porque era bajita la, la, bueno, el mar no había mucha marea. Pues yo sí vi mucha marea, ¿eh, chicos? ¿Para qué les digo que no sí sí? La verdad es que lo veo, no pudimos dejar a mi hija que tiene seis años sola en ningún momento. Porque sí está un fuerte, de hecho estuvo, ha estado fuerte la marea todos estos, estos días que hemos estado en Acapulco ha estado fuerte la marea. En el hotel estaba en Bandera Roja. Entonces, pues, no está la marea como quisiéramos, pero está muy bonito. Ya saben que Acapulco no le pide nada a nadie, ¿no? Ya saben que tenemos las mejores playas del país. Y, este, y, pues, bueno, les quería enseñar. Hoy nos venimos para acá. Encontremos también una islita que no, que no conocíamos, Palma, Palmita Sola. La grabamos, se las voy a poner en otro video. Y, bueno, espero que disfruten este video. La banana, ya vieron que va por allá. Esa también pueden montar una banana. Esa les cuesta 100 pesos por persona. También pueden rentar un barquito. Les pongo aquí el precio porque ahorita no lo recuerdo. Una lancha hasta para 12 personas cuesta 700 pesos. Y para 15 cuesta 1,000 pesos. O sea, si vieron en familia es muy buena opción. También la moto acuática. Media hora, 750 pesos. Tú la manejas. Y pueden ir el papá, la mamá y hasta el niño chiquito, ¿no? Así fue como nos lo ofrecieron a nosotros. O si no, una persona o dos personas. 750 es media hora. La banana, 100 pesos por persona. Y los barquitos, entre 700 y 1,000 pesos. De acuerdo al tamaño. Así vengan dos personas y les cobran 700. O sea, no es que haya más chiquitos. Además de que te venden los huevitos de codorniz, tamarindos. Ya saben, todo, todo lo rico y bonito que hacen aquí en el puerto de Acapulco. Miren. ¿Ya vieron? Les pongo también el precio para que si quieren venir a hacerlo, vengan. Se ve muy padre. ¡Suscríbete! 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 Aquí están un poquito más llenos. Donde nosotros nos fuimos fue entrando a mano derecha en vez de mano izquierda. Nos llevaron hasta el final y la verdad es que es súper tranquilo, muy rica la comida. Les vamos a enseñar lo que comimos y la atención de primera. Aquí sí hay mucho más gente, pero también no hay como estar en la playita, ¿no? Se ve padrísimo. Miren, aquí nos encontramos estos precios. Aquí mismo en Puerto Marquez. Y esa cosa que vimos que te suben, que se ve padrísima. Ya la había visto por tele, pero no la había visto aquí en vivo. Se llama Flyboard. Media hora, dos mil pesos. Dicen que lo pueden hacer desde niños chiquitos. El instructor es el que te ayuda. Y pues estaría bien probarlo, ¿no? Estamos aquí en este restaurante que se llama Cuatro Reinas. Les voy a poner los precios, el menú. Les voy a platicar qué tal está el menú. Y pues aquí seguimos viendo. Ya nos trajeron la comida. Vamos a ver qué tal. Miren. Pedimos un caldote de camarón. ¿Por cuánto? Doscientos. Ahorita les checo bien los precios, pero miren este caldito. Que sí traerá unos cuantos, ¿qué? ¿Unos ocho camarones? ¿Un ocho o nueve? Pero bueno, para que chequen qué tal está. Yo pedí estas quesadillas de camarón. Con queso. Con queso. Y vamos a ver. Vamos a ver. Nos la recomendaron mucho. Ahí les platicaré. Están súper calientes. Aquí les dejo el menú. Tienen servicio desde las siete de la mañana. Hay huevito, chilaquiles, jugo de naranja, castalechita, sopes, arroz. Y para la comida tienen obviamente todo tipo de filete, pescado, mojarrita, chica mediana grande, camarones, camarones ya saben al gusto, camarones al mojo de ajo, camarones a la diabla. Y bueno, los precios están promedio, ¿no? Doscientos cincuenta pesos. Por favor, si saben de otros restaurantes, háganos sus comentarios para que los conozcamos y también nos hagan sus recomendaciones. Y bien, amigos, aquí les dejo esta última toma del mar de Acapulco. Se ve claramente aquí en la playa de Puerto Marqués. Se ven hermosos y hermosos los peces. Entonces, bueno, pues me despido. Muchas gracias por ver un video más de Vacaciones sin Familia. Hasta la próxima. No olviden suscribirse. Gracias.